¡Que vamos a empezar! ¿Todo preparados? Vamos para bailar Sobita Vamos para los backgrounds Mueve la colita, mame 주는 patrí 머리 Mueve la colita Mueve la colita, mame 주는 patríario Mueve la colita Mueve la colita, mame 주는 patríe Mueve la colita Mueve la colita, mame 주는 patríe Mueve la colita Mueve la colita Jilipote, todos a bailar Comenzando suavecito, con la mano pa'lante Pa'lante, pa'lante, de nuevo Pa'lante, pa'lante, pa'lante Rápido Parante, parante, arriba, arriba Parante, parante, arriba, arriba Parante, parante, arriba, arriba Parante, parante, arriba, arriba Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita Mueve la colita, mamita rica Ok, y ahora continuamos Con los pies a mover el esqueleto Izquierda Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!